Como siempre es un gusto saludarles a través de Fox Sports Américas, vamos al partido del refechaje entre Yugoslavia y Hungría. Nos vamos a conocer las alineaciones, les saludamos a Juan Jacobo, Renan Cardona. Bueno, Yugoslavia estará con Kronoval, Mirkovic, Janovich, Jokanovic, Jukic, Dranovich, Milosevic, Savicevic, Mijatovic, Stokovic y Mihailovic. Dirigidos por el señor Zantrak. El equipo de Hungría sale con babos en la puerta con la número 1, la número 2 para Masco, la número 3 para Zibok, la número 4 para Ketuturi, la número 5 Kutor, la número 6 Halmay, el 7 Dombi, el 8 Urban, el 9 Kovac, el 10 Iles, el 11 Selax. Jan San es el técnico que muy pronto dejará al equipo de Hungría por el mal papel al no conseguir el boleto a Francia 92. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, estamos a punto de comenzar este encuentro aquí en Fox Sports Américas. Una breve pausa, no se mueva, regresamos con la actividad en unos instantes más. Aficionados, como siempre, un gusto saludarlos otra vez de Fox Sports Américas, tenemos partida de la repasca europea, Yugoslavia frente a Hungría, la aparición por recargo de Don Samuel Maslava. Aficionados que viven la intensidad del fútbol, esta es la emoción que tiene un partido de esta naturaleza que se vive, que se vibra rumbo a Francia 98. Se enfrentan en el partido de vuelta Yugoslavia, quien ataca de derecha a izquierda en sus pantallas contra el equipo de Hungría vestido de blanco. Vemos a Kovacs. En los primeros minutos de este partido, a través de Fox Sports Américas, Mirkovic entregando la plata para que venga Petrovic hacia la parte central, donde Mikhailovich está dirigiendo para Djorkovic. Es el equipo de Yugoslavia, mi estimado Renan Cardona, quien tiene la ventaja en estos momentos. Un equipo que debe llevar la iniciativa, juega en su propio estadio. Estamos en Belgrado, noche, allá, precisamente, una capacidad completa, a 56.000 espectadores en el estadio, en donde hoy Yugoslavia debe solamente, en un encuentro que parece de puro trámite, sellar su pasaporte a Francia 1998. Un equipo que partió siempre como favorito, y está ahora sí en lo más alto de la élite futbolística internacional. Como visitante, la victoria los puso en una nueva final orbital por primera vez desde 1990, después de la guerra de la región balcánica, que lo dejó fuera del mundial de Estados Unidos, 1994. Muy bien, el público se ha dado cita, ahora el estadio para apoyar a más no poder a su equipo. Mikhailovich dirige la pelota en estos momentos para Yugoslavia. Bien, detiene la pelota, Kersturi. Habiendo para que venga ahora, en el descuelgue, tratando de salir, Kersturi. También llegaba peleando el balón, Ildes. Con el número 10, hacia atrás Kovacs, el que despeja es Debersek. En el fondo viene la presión por parte de Savicevic. Sin embargo, en el fondo está Marasco, tratando de despejar el balón. Otra vez Marasco falla, llega en el apoyo Lipsi. Y la pelota se va hacia afuera, va a ser sacrabanda para Yugoslavia. No le pudo llegar Kovacs, número 11 en su uniforme. Viene Savicevic, prefiere que sea Mirkovic el que realiza el saque lateral. Avanza, viene Savicevic. En el centro peligroso, desvía Penitas, Marasco, para provocar el primer tiro de esquina del partido. Muy bien, el equipo de Yugoslavia de a poco se ha ido encaminando hacia la portería de Gabor Babos. El portero de la MTK de Budapest. Vamos al primer tiro de esquina. Ese diálogo, Ted Janijatovic con Dejan Savicevic del Milan. Me gusta, ¿eh? Sí, puede ser letal. De hecho, ya se manifestaron en el primer partido. Viene el tiro de esquina. ¡Ay! Afuera. No le puede pegar bien el jugador. Se desperdicia esta jugada. La regla número 17 del fútbol internacional cuando la va a poner el movimiento Babos, arquero del cuadro de Hungría. Recuerde, ya hay 24 calificados al Mundial de Francia 1998 y por Europa faltan cuatro plazas que hoy se deben decidir. Por supuesto, Yugoslavia ya con un pie dentro de lo que es el Mundial. Ya les contamos, hoy hay partidos importantes. Italia enfrentando en Nápoles a Rusia. Bélgica se enfrenta a Irlanda. Eso será en Bélgica. Recuerde, el partido de ida fue 1-1. Lo mismo que 1-1 quedaron Italia y Rusia. Yugoslavia derrotó por siete goles a uno en el partido de ida a este equipo de Hungría. Lo que hoy decíamos parece un partido de puro trámite. Sin embargo, deben sellar un buen compromiso ante su propia afición, como decían algunos de los jugadores. Por ejemplo, decía Mikhailovich, el jugador de la Sampdoria, el trabajo ya se realizó en Budapest. Y yo no espero muchos goles en Belgrado, pero sí darles un excelente partido a nuestros compatriotas. Atención. Muy bien, se está corriendo apenas el minuto 4 de la primera parte. Marasco en el que salía para desviar ante el acecho de Miljatovic con el número 9 en su uniforme. Repetimos, atacando de izquierda a derecha el equipo de Yugoslavia. ¿A quién aquí viene? Djorkovic. Centro peligroso. Llegaba ahí Jokanovich. O como dijera Renan Cardona, Jokanovich. Viene aquí la penetración. La pelota está fuera. ¡Dado en cuenta! ¡Dado en cuenta! El público se emociona, sin embargo, el árbitro. Ya había marcado que esa pelota había abandonado el terreno de juego de los 5.50. Se va a poner en circulación. Ya lo contó el disparo de Savo Milosevic. El líder número 7, cuando vemos ya algunos movimientos. Janos Sank, el entrenador del equipo de Hungría, que como segundo lugar del grupo 3, está en esta pelea, aunque ya una pelea muy costarriba, muy difícil decir que pueda remontar aquel 7-1 del partido de ida. Se calificó Noruega en el grupo 3, en donde Hungría, insisto, fue segunda. Como segunda fue Yugoslavia. El grupo 6, en donde España consiguió boleto directo. ¡Qué entrada! Le realizó aquí el defensa Mirkovic. Se queda tendido en el césped, agarrándose la espinilla derecha. Este es Mirkovic. ¿Cómo llegaba? Controlaba el balón. ¡Bum! Pasó el aluvión. Y lo mandaron al césped. Vamos a ver qué es lo que determina el árbitro, el que llegó fuerte ahí. Me parece que era Urban. Sí, el segundo marcador central de este equipo de Hungría, Florian Urban del Anderlecht. El jugador con la número 8, una falta clarísima. Bueno, este equipo de Yugoslavia tiene salida clara con sus laterales. Ya vimos a Horovic, el portador del número 3, jugador del Celta de Vigo. Ahora será Mirkovic, el jugador que cambió de aires, ese del Atalanta. El que lo detenía, decíamos, Florian Urban del Anderlecht. ¡Bien! El que le va a pegar a Yugoslavia. ¡Atención! Va a venir Mikhailovich. ¡El portero Bobón! En el fondo la tiene, atrapando bien. En la primera llegada del cuadro de Yugoslavia, Franca directa a la puerta, defendida por Vavos. El equipo de Hungría, cero por cero partido, controlando el balón, medio campo, Vukovic. Levanta la vista, toca en corto para Savicevic. Y este rápido la combinación para que venga la jugada individual. Limpiando la zona desde atrás, en la llegada de Yugoslavia. Vamos a ver que lo que hace Jokanovic. ¡Bien! La jugada, Savicevic. Savicevic. ¡Uy! Un poco pasado el balón, muy pasado. Ya no alcanza Migatovic. O Migatovic, dice el árbitro que sí. ¡Viene centro! ¡Rimate! La pelota se va a dar algo. Y con esto se demuestra que no debe de darle ninguna confianza a la selección Hungría, al equipo de Yugoslavia. Ahí está el centro de Petya Migatovic. Intentaba el cabezazo. Este hombre que vemos en imagen, Savo Milosevic, esperaba un poquito más atrás de Jan Savicevic, del Milan italiano. Un equipo de Yugoslavia que tiene el partido en sus manos y lo debe resolver en cualquier momento. Es decir, resolver es darle espectáculo y darle goles a su propia afición, aunque ellos no prometen una goleada. El trabajo, como decía Mihailovic, lo hicieron allá en Budapest, en el partido de ida. Pero hay que ver que esta Yugoslavia se para muy bien. Dos equipos que juegan al 4-4-2, trabajan en zona y, por supuesto, conocen bien lo que es el fútbol colectivo. Salen muy bien de línea defensiva, con sus centrales como marcadores, por supuesto, de solvencia para el 1-1. Los laterales con salida por los costados. Y, bueno, un manejo de los espacios interesante, el pase casi preciso y la profundidad que es su mejor aliado. Vamos en esta primera parte, el partido de vuelta 7-1. Bueno, el resultado final, cuando aparecía en escena ahí. Te cuento, mi querido Samuel. Cuéntame, mi estimado Hernán. Yugoslavia y Hungría chocaron en 29 oportunidades. 15 victorias tiene Hungría. Ha ganado más el equipo que hoy está en desventaja. 9 empates y 6 derrotas. Vamos al segundo tiro de esquina del compromiso. Va a venir el centro peligroso. ¡Oh, el Arjen! ¡Eso es el remate! Cerca, Goran Borovic. Ahí está el jugador del Celta de Vigo. En este tiro de esquina cerradísimo al segundo poste. Ahí estaba el lateral izquierdo, Goran Borovic del Celta de Vigo con la número 3 para pegarle. Tiene usted el portero Gabor Babos. Se bate por arriba y vamos al tercer tiro de esquina del compromiso. En el centro otra vez y ahora fue la defensa. Me parece que fue Urban con un nuevo tiro de esquina. El tercero consecutivo. El cuarto del compromiso que favorece al equipo de casa. Y vamos ya. Cuatro tiros a puerta. El último, el de Goran Borovic, fue el más peligroso. Como se batió por arriba el portero de Hungría, Gabor Babos. Este reemplaza al señor que le votaron siete en el partido anterior. Sí. Nada más siete golecitos le hicieron al jugador de Yugoslavia. Quinto tiro de esquina para Yugoslavia. El centro viene, remate afuera, saque de meta. Por fin. A zafar le metieron en el siete, ¿no? No pudo zafar nada. Este hombre es Milosevic. Se lo ha dicho, lo zafó todo. Ah, sí, 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 sí. El público ya viviendo la fiesta. Sobo Milosevic. O Milosevic. Estamos a punto de arribar al minuto diez de la primera parte. No hay goles en el partido. No encuentra el balón Hungría en el medio sector. Tiene quizás un poco de cuidado defensivo. Se repliega muy bien. El grupo de cuatro que deja atrás. El técnico del equipo de Hungría, Janos Zank. Pero de ahí, en el medio sector, y en el medio sector para arriba, pues Hungría prácticamente no existe. Está bien, tratando de controlar el balón. Viene Hungría. Pero tiene la marca estimosa de este cuadro de Yugoslavia. Viene Borovic. El que pasa la pelota, Miljatovic. Buena cobertura. La de la defensa. Pierde la posibilidad el jugador de Yugoslavia. La va a poner en circulación el portero, vamos. Bueno, y en el estadio del Ferenbaros, en el partido de ida, Hungría recibe siete pepinazos de Yugoslavia. Le contamos. Bernovic al minuto dos, anota para Yugoslavia. Después Jukic al minuto seis. Savicevic al minuto diez. Miljatovic al minuto veintiséis, cuarenta y uno y cincuenta y uno tres. Vaya, se vio banquete. Petya Miljatovic, jugador del Real Madrid. Después Miljatovic al minuto doscientos cuatro. Iles al minuto ochenta y ocho, descuenta para el equipo un día. Una falta la pone en circulación otra vez el equipo de Yugoslavia. Viene Jukanovic. La combinación con Miljatovic. Bien, se queda con la pelota, peleando muy bien. Parece que era Palacos, o Palacos. Intenta ingresar en el área el jugador de Yugoslavia. Bien, le desarma de esa forma. Bien que limpia su zona Florian Urbendel-Anderlecht. Para salir jugando de esa forma el equipo de Hungría. Creo que es la primera vez que pasa el medio sector. Atención. Bien, cubriendo el balón. Intentaba el pase, pero hay cuatro defensas. Es más el portero que sale quedándose con el balón. Y Vika Crowley. Número uno en su uniforme. Aquí lo vemos, portero del equipo de Yugoslavia. Y avanzando el cuadro de casa en esta oportunidad. Y con una ventaja enorme de siete goles a uno. Usted cree que puede ser alcanzado o va a ser difícil. Sin embargo, aquí está Hungría todavía con la intención. Mirkovic. Milovic. Milosevic. Luzando para Milatovic. Bien ahí. Marasco. Otra vez. Siendo el puntal en la defensa central. Cuando ya este hombre, Milatovic. Parecía controlar la acción. Y dar números a su uniforme. Vamos al sexto tiro de esquina ya. Los seis han favorecido el equipo de casa. Oportunidad en ataque ante un Yugoslavia. Totalmente a la ofensiva. En cualquier momento puede caer lo que sería el octavo ya. Cuidado. El global, por supuesto. Viene Stokovic. Y el centro. El balón sigue perteneciendo al cuadro de casa. Este hombre es Borovic. Y este que le va a pegar es Sinisa Mikhailovich. Jugador de la Sampdoria con el número 11. Y vamos al séptimo tiro de esquina del encuentro. Viene centro ahí. Despeja de esa forma Hamann. Pero del fondo está controlando otra vez el cuadro yugoslavo. Mikhailovich. Muy bien organizado ahí. En la parte central de... La defensa con Mikhailovich. Tiene el espacio. Prefiere esperar el balón. Milosevic. Abriendo para Miljatovic. Tiene que venir el apoyo hasta atrás con Mikhailovich. Y este con Yukik. Otra vez Mikhailovich. Abriendo la pelota. Mejor la marca que está realizando Sabo Milojevin. Jevin. Viene con el control de balón. Stokovic. Y ahí está el portero. Bien. Hasta el momento vamos. Este hombre que vemos en pantalla ha estado a la altura del partido. Sí, definitivamente ha sido un portero con mejor solvencia. No sé cómo no lo incluye en el partido de ida. Ya no es Sanz. El técnico del equipo húngaro. Podríamos estar contando otra historia. Ya que el guardameta del partido anterior. Pues se comió siete. Como decíamos. El portero Zafar. Que lo zafó todos. Como decíamos también. Y ahora pues tendrá que ver los toros desde la barrera. Hay un buen trabajo hasta ahora de Gabor Babos. Portero del MTK de Budapest. Aquí está recuperando la pelota. Yukik. Al centro para Mijailovic. Tiene por sector izquierdo a Borovic. Prefiere zapatazos arriba. Buscando la llegada por parte de Savicevic. Queriendo sacudirse la marca. ¡Viene Toque! La barrida exacta por parte de la defensa. Cuando ya aparecía Mijat Mijatovic. Cero por cero. Continuamos en el partido. Primera parte. Quince minutos. Una presión constante del equipo de Yugoslavia. Buscando la anotación. Pareciera que el 7-1 es cosa del pasado. Y aquí las cosas apenas comienzan. Yugoslavia salió. Decíamos a dar espectáculo. Daré un buen partido. Ahora que está jugando en su propio feudo. 56.000 espectadores en Belgrado. Y esta noche apacible. Bonita para el fútbol. Una cancha impecable del estadio. Jorven Svesde. Lo estoy practicando. Ahí viene. Se le escuchó bien por lo menos, mi estimado Hernán. Metín Tocat de Zulfía es el árbitro central. Hasta ahora el partido. ¿Quién? Pues fácil. Un partido limpio. Algunas faltas como la que vemos del jugador Vilmo Sebok. O más bien Mikhail Ismrazko. El Jor Eto. ¿Me podría repetir el nombre del árbitro? Me se llama Renan. Metín. Oh, Metín Tocat. ¿Túrco? Sí, sí, sí. Tiene nombre y apellido de medicina, ¿no? Metín Tocat. Fuera ahí va, ¿no? Bueno, esa es el árbitro. Lo puedes escuchar, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a venir Yugoslavia. Atención. Con la primera posibilidad. El centrito peligroso. ¡Uy! ¡Gol! 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 ¡De Yugoslavia! ¡Enorma la acción! ¡No puede despejar la defensa! ¡Se le pasa! Al jugador. A pila tutor, número 5. Y llega Milosevic para marcar la diferencia. Uno por cero está ganando Yugoslavia al cuadro de Hungría. Perfecta la anotación. ¡Qué manera de llegar a cerrar esa acción! Sabo Milosevic al minuto 17 pone el 1 por 0. El que cobraba era precisamente Dragan Stokovic, jugador del Gran Pus A de Japón. Y el que cierra precisamente Sabo Milosevic, 1 por 0, gana Yugoslavia. Y no es sorpresa, estaba jugando bien, tenía el balón. Era el clavo dominador del partido. El que se va en blanco, como decíamos, es el jugador Atila Kutor. Que debía marcar, pero se deja ganar la espalda. Y este hombre que cierra muy bien. Y Yugoslavia que se pone a ganar 1 por 0 en el global 8-1. Cuente usted, una de las goleadas más grandes. Creo que desde hace 80 años no le propinaban este tipo de goleadas a Hungría. Que por cierto es bueno recordar aquel 11 o 10-1, creo más bien, en España. Que le propina el salvador. Hoy los salvadoreños están de pláceme. Dice, bueno, Yugoslavia nos está vendando aquella goleada. Bueno, aquí vamos a Miljatovic. 1 por 0 está ganando el equipo de casa. En este partido de vuelta por el repechaje rumbo a la Copa Mundial Francia 98. ¿Qué decir? ¿Y qué decir? Tiene que los plavi. Cuando atención, aquí viene otra vez el equipo de Yugoslavia. Se tarda a Miljatovic. Le quitaron el balón. Le cayó otra vez a Milosevic. Buscando a Savicevic por este sector. Domina la pelota otra vez Yugoslavia. La tiene Savicevic. Savicevic. En el centrito. Varasco es el que desvía. Y ya la controla más arriba el equipo de Hungría. Hay falta. Y decía mi estimado Renan. Que ni qué decir. Tienen que los plavios son aparentemente una de las selecciones más potentes del planeta. Hablamos de Yugoslavia. Yugoslavia, Hungría, gracias a aquel milagroso gol de Malio, pasó a esta fase. Pero me parece que ya es demasiado tarde con esa goliza que le están pegando. No en este partido, sino en el global. Pero le puedo contar, Yugoslavia será un buen animador de la próxima Copa del Mundo. Un equipo con una solvencia increíble. Jugadores con una gran capacidad técnica. Unas individualidades que, insisto, harán estragos en la próxima Copa del Mundo. Francia 98. Jugadores de reconocida experiencia en el ámbito internacional. Caso de Pella Migatovic con el Real Madrid. Dejan Savicevic. Del Milan, jugador que vemos en imagen. Jugador de gran talento y gran capacidad realizadora. Había que decir de Milosevic, el de la número 7, autor del gol. Branko Bernovic, jugador del español. Habían críticas sobre Lobodán, Santruac, el técnico de Yugoslavia. Porque 7 jugadores de la selección de Yugoslavia juegan en España. Y en la jornada dominical, pues, los equipos se quedaban disminuidos. Porque todos, absolutamente todos los 7 convocados, desempeñan excelente papel en la Liga Española de Fútbol. Pero, dice que lo importante es darle a Yugoslavia un boleto de clase, de primera clase para Francia 98. Atención. Viene aquí otra vez el equipo de Yugoslavia. ¡Alvino! Afuera. Por fuera, soltó el riflazo el jugador. Migatovic. Jugador de Real Madrid de España. Aquí vemos una vez más que buena la acción. Dejando dos defensas a base de velocidad. Pero la pelota sale desviana. Uno por cero. Está ganando Yugoslavia. Definitivamente superior Yugoslavia. Le puede ganar aquí, en cualquier terreno, a este equipo de Hungría. Que no da señales de... Habrá aprendido la lección en el partido de ida. ¿Sí? Mirando el equipo de Hungría. Vienen del avance. Vamos a ver qué es lo que realiza. Aquí vemos a Kersturi. Kersturi. No encuentra compañía. Por eso intenta la individual. Manda el centro. Controla bien. ¿Con qué frialdad? Esa es la confianza que tiene un equipo cuando está con una amplia ventaja. De otra manera hubiera despejado inmediatamente el balón. El defensa central. Aquí viene. Teniendo el balón Stokovic. A través de Fox, Dos Américas. Usted disfruta de este partido. Por el repechaje rumbo a la Copa Mundial de 1998. Tiene sus maletas listas. Usted ya, Renan, ¿no? Me han platicado. Definitivo. Estoy aprendiendo francés, además. Oui, oui. Oui, oui. Monsieur. Malmoze. Bonjour. Ya tranquilo, tranquilo. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Este es Miljatovic. Este es Miljatovic, jugador del Real Madrid. Excelente desempeño en esta selección de Yugoslavia y en el equipo del Real Madrid. En donde, por supuesto, Job Heinke es el alemán que dirige el equipo actual campeón del fútbol de España. Se preocupa cada vez que este hombre abandona las filas porque es pieza fundamental del equipo merengue. Aquí está fuera de lugar cuando intenta escaparse el equipo de Hungría. Lo sorprende de esta forma. Aplicando la regla once. Viene otra vez, defendiéndose desde atrás. Jerez Zuri, tocaba el balón. Marasco. Ahí está buscando con todo. Vamos, Zlezak. El número 10 es Zlezak. Mikhailovich. Era Fidik. Quien salía desde atrás. Ahora sí, domina la pelota Mirkovic. Mikhailovich. Jokanovic. Conduce la pelota. Bien, Jokanovic. Excelente para salir. Es la referencia en esa primera línea de volantes. Lavisa Jokanovic, jugador del Tenerife. Cuando vemos una nueva falta sobre Dejan Savicevic. Jugador del Milán italiano que ha tenido excelente desempeño. Sobre todo se tira mucho por esa banda derecha. Y es el auxiliar, el número uno de Petya Mirkovic. El más adelantado. En teoría son los dos que deben comandar el ataque de Yugoslavia. Pero Dejan Savicevic juega un poquito más retrasado. Y permite que Sabo Milosevic adelante más su posición. Son tres jugadores a tener en cuenta. Atención a esta jugada a balón parado del equipo de Yugoslavia. Lo va a cobrar el hombre que tiene la número once en su uniforme. Sinisa Mikhailovich que le pega muy bien. De hecho, él es el que le pega a ese balón parado en la jugada del gol. Bueno, vamos a ver Mikhailovich. ¡Enorme! La pelota pega en el travesaño. Se salva el equipo de Hungría. Sinisa Mikhailovich. 28 años, 28 años tiene el jugador. El portador de la número once. Mire este trayazo que pega en el arguero. El arguero le salva al equipo de Hungría. Atención, qué manera. Y mire la parábola que hace ese balón. Y qué potencia con la que le pega Mikhailovich. Decíamos el autor de aquel tiro libre. Con el que Sabo Milosevic al minuto 17. Abre la cuenta para el equipo de Yugoslavia. Se salvó entonces Hungría. Viene Zlissak. En el avance hay una falta. Me parece que la comete Goran Borovic. 25 minutos de primer tiempo. Aquí está el avance de Hungría. Jugada individual. Tratando de proyectarse hacia el frente. Me parece que este es Tibor Dimbo. Con el centrito flojo. Mikhailovich domina. Entregando. Esto es Mikhailovich. Se controlaba la pelota. Antes era Jukic. Y vi Kakral el portero de Yugoslavia. Ha tenido un día de campo. Es el portero del Partizán de Belgrado. Con la número uno en su casaquilla. Decíamos que Hungría. Muy poco lo que tiene que hacer. En el medio sector. No encuentra el balón. No se lo presta Yugoslavia. Y por supuesto es solamente en dos oportunidades ha llegado. Pero no hay claridad en la llegada del equipo de Hungría. Porque los cuatro que cubren allá atrás. Han estado muy disciplinados. Y pasando poco trabajo. Vamos al primer tiro de esquina del equipo de Hungría. Es el número ocho del partido. Bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora con esta aproximación del cuadro blanco. El equipo de Hungría. Le va a pegar. Que eres tú. Viene el centro. Bien. Domina. Jukic. Abriendo la pelota para que venga Minjatovic. Corre por el centro. Parece que es Savicevic. Viene el pelotazo al frente. Fuera del lugar. Es de Savicevic el fuera del lugar. Y tú decías muy bien, Renan, este partido es por requisitos solamente ya. Sí. Querían agradar al público los yugoslavos. Ya el trabajo se hizo, decíamos. El trabajo fue realizado, dice Dejan Savicevic. Tenemos que cerrar un buen desempeño en esta ronda de calificación. Así que lo que va a quedar es pura formalidad, puro formulismo. Pero aún así el equipo de yugoslavio muestra una entrega como si se tratara de venir comenzando las cosas. Muy bien. Porque hoy ante su público deben demostrarse y deben poner todo para ver de qué está hecho el equipo de yugoslavia. Tiene madera para pelear cosas grandes allá en la próxima junta. Atención a esta falta. Vamos a ver. Viene. Hay que cerca otra vez. Llegaba Miljatovic. No, es Milosevic. Sí, es el autor del gol al minuto 17. Fue precisamente un tiro libre que este hombre cobró con esa zurda educadísima que tiene. Qué manera de pegarle ese balón es el especialista. En jugadas a balón parado. Un equipo de yugoslavia, insisto, dueño absoluto. ¿Qué se puede comentar en un partido que el equipo de casa, y no por el apoyo del público que llegó, sino porque es superior, infinitamente superior, al equipo de Hungría, que más parece un equipo de segunda edición, eh? Uy, uy, uy. Timorato. Sí, sí, sí. Chato Romo. Abulico. Abulico. Lo que pasa es que se ganó el derecho, Renan, de estar aquí a estas alturas, eh. Sí, el equipo de Hungría ha hecho méritos, pero en estos últimos dos compromisos, en el partido anterior y en este, pues muy poco lo que muestra el equipo de yugoslavia. Me parece que ya está un poco aferrado a su suerte, ¿no? Sí, definitivo, definitivo. Porque lo que no quiere este equipo de Hungría ahora sí es terminar súper goleado. Ya tiene una goleada en el partido de ida. Ahora está tomando muchas precauciones. Está tirado defensivamente, repliega sus líneas. Y creo que intenta un contragolpe que hasta ahora no le ha sido exceptivo. Muy bien, pues vamos a ver cuál es el destino de este encuentro cuando ya estamos por llegar al minuto 29. Son acciones de la primera parte y este hombre es Dijan Savicevic. Ya en Yugoslavia, me parece, está en Francia. Donde continúan todavía clasificándose equipos. Arabia Saudita es el último invitado, ¿no? Sí, 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 sí. Ya está, segunda vez consecutiva. Ya son 24 los invitados a la gran fiesta, la última vez que sí, ¿no? Vamos a ver. Por lo pronto aquí está Soltán Slezak. A ver qué es lo que suelta, ¿no? No, no, mejor prefiere no soltar nada y le deja el turno para que venga Valjo Sebor. Pegándole al balón. Estamos en Fox Sports Américas. Vihailovic despejando esa pelota. Viene el equipo de Hungría tratando de controlar el balón. Milosevic atrás para que venga ahora. Milosevic deja salir ese balón. Y ahora está dominando el cuadro de casa. Jukic. Mijailovic. Qué tranquilidad la del equipo de Yugoslavia, ¿eh? Cuál desesperación. Viene controlando y vemos ahí desde atrás. Con tranquilidad estaba Dragan Stokovic. 1 por 0. Continúa ganando el equipo de Yugoslavia a Hungría. Viene este equipo de Yugoslavia que prolija su salida. Zoran Mirkovic, el jugador de la Atalanta con la número 2. Tiene, pues, bastante solvencia, decíamos. Como nos parecía fuera de lugar. Puede ser, puede ser. El arquero tapa en el fondo. Qué bien estuvo Gabor apareciendo en escena. Y quitando el gol a Savicevic, mi estimado Hernán Cardona. Definitivo, dejan Savicevic, autor de ese que es el décimo tiro a puerta ya del equipo de Yugoslavia. Atención a Milosevic. Yugoslavia, decíamos, parecía que está buscando en este partido los goles que no tiene en su casillero. Sin embargo, tiene 8 ya en el global. Pero tiene un hambre de gol. Insisto, como que si las cosas vinieran comenzando. Hay un cambio tempranero al minuto 30 por parte del equipo de Hungría. Vamos a ver, ya le contamos de quién se trata. Decíamos que Zoran Mirkovic, Miroslav Jukic, Sinisa Mikhailovich y Goran Jorovic son los cuatro que cuidan. Allá hay Vika Corral cuando atención. Hemos tirado de esquina. No le pudieron dejar la libertad de Mikhailovich. Afuera del balón. Aquí se va a producir el cambio de jugador. Mire usted los nombres que tiene, llegaba Sinisa Mikhailovich, el hombre que hablábamos. Qué interesante este jugador. Es un jugador de sacrificio. Está allá, arriba cuando lo necesita el equipo. Y abajo, por supuesto, cuando las circunstancias lo ameritan. Jugador todoterreno. Y se va, Zoltan, del alumno 11. Entra Peter Lipsake, jugador del Ferenbaros. Y abandona el número 11. Zoltan Slezak. Sigue muy tempranito. Parece que no se encontró el jugador Zlezak. No es que le haya. No podemos decir, le sacó. Zlezak. No, no, no. Para nada. Tal vez se lesionó. Mi estimado Renano sufrió un golpe ahí porque tuvo una entrada fuerte con Mikhailovich. Pero bueno, aquí viene Mikhailovich de lejos. Nadie llega. La pelota se va del árebro. No pasa nada. Estamos llevándoles a todos ustedes este encuentro de vuelta por el repechaje o la repesca desde el estadio de Estrella Roja, ¿eh? En el Serbenes Bensde. Bueno, y un virus estomacal. Decía que le iba a quitar la posibilidad a Ivica Kral de estar en este compromiso. El portero del Partizán de Belgrado. Sin embargo, ahí está listo Slodeman Sanzak, el técnico. Lo tuvo a tiempo para el compromiso. El que sí, pues no aparece. Es Jugovic que se lesionó, el jugador del Alasio, en el partido anterior. Le decían que ya tenía listo el cambio. Jugador de 19 años que dicen que va a ser la sensación. Dejan Govedarica. El jugador que estaría considerado para el recambio. Así que vamos a ver de qué cuero está hecho, ¿eh? Sí, vamos a ver si está bien, como se dice, para participar ya en un partido de esta naturaleza. Y una faltita ahí la provocó el defensa. Kutor. Atika Kutor. Se quedó ahí en el césped, ¿eh? ¿Quién es? Savicevic. El equipo de Yugoslavia. No, se trata de Savo Jokanovic. Este equipo. Sí, Jokanovic. Este equipo de Tenerife. Buen jugador, ¿eh? ¿Ah, sí? Tiene individualidad. Mira, 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 mira. Aquí está la elección. Atika Kutor, el hombre que se ha tenido, yo creo que un desempeño a medias, porque en la jugada del gol de Savo Milosevic se deja ganar la espalda y cierra muy bien el portador del número 7, jugador del equipo de Yugoslavia. Y ya van 8-1 en este compromiso. Un partido que entra en un receso por la falta de Jokanovic. Vamos a ver si esto le da oportunidad al técnico Janos Zang de replantear un poco el compromiso, porque Yugoslavia, insisto, es el dueño absoluto del compromiso. Atención a esta que pega en el vértice del arco que defiende Gabor Vavos. Y bueno, el palo o los palos también le han quitado la posibilidad y juegan ahora sí a favor del equipo de Hungría. Usted también puede decir los tubos, mi estimado Hernán, ¿eh? Sí. Ahora más tubos que palos, ¿no? Sí, sí, antes, cuando nosotros jugábamos que ponían el ocote, pues era diferente, ¿no? Con Robles. Ahí está otra más. Atención que aquí viene Mirkovic entregando para su arquero Kral, abriendo Jukic. Se tardó en despejar, le cayó en la marca el jugador de Hungría, el despeje de Mikhailovich. La está buscando Savicevic. En el fondo aparece bien el jugador de Hungría. Este hombre es Urban. Pelotazo hacia el frente, domina Borovic. Control arriba. El cuadro de casa. Yugoslavia que continúa ganando uno por cero este partido. Savicevic que no la puede dominar. Atención con la salida, viene Tibor Dimbo. Pelotazo hacia el frente para aquel sector donde va a llegar Kovacs. Sigue. Y ahora Tibor Dimbo, ¿eh? El del centro, número 7 en su uniforme. El que despeja es Borovic. Muy bien, la subida de Tibor Dombi. El jugador del de Bresen con el número 7 por la derecha. Está intentando el centro para Soltan Kovacs. El Aptes, equipo en el que milita de los equipos profesionales de Hungría. Dieciocho equipos tiene la liga de Hungría. Y por supuesto, me parece que el Feren Baros es uno de los protagonistas. Sí. El Feren Baros. Atención que aquí viene Hungría con el centro peligroso. La pelota. Ahí picó en el área. Este hombre la estaba buscando. Se trata de András Kerecuduri. Por supuesto, en Yugoslavia son dos de los equipos que conforman la Serie A, la División A, como se conoce. A la Liga Premier o la Primera División. Y él es Zervena Zvezda, que juega en este estadio. De la ciudad, por supuesto, más bien será de la barriada, ¿no? Porque estamos en Belgrado, la capital de Yugoslavia. Sí, sí, sí. El Osberna Zvezda es el líder con 31 puntos. En 12 compromisos ha ganado 10, 1 empató y 1 perdió. 33 goles a favor para 9 en contra, imagínese usted. Y muchos goles producidos, 33 y solamente 9 en contra. Qué buen porcentaje presenta este cuadro. Así que aquí en este estadio es donde juega el equipo que es actual líder del fútbol de Yugoslavia. Se los contamos para ubicarnos en tiempo. Usted nos ubica en el espacio también, ¿no? También, también, también en el espacio. Es satélite, nos trae la silla. No. Y usted lo dice. No puede ser de otra forma, mi estimado Renan. Mikhailovich, teniendo el balón para Savicevic. Aquí la tiene Stokovic. Intenta tocar el balón ahora el equipo de Yugoslavia, pero no lo deja Hungría. La salida es con Marasco. No puede ir más allá, la tiene Mikhailovich. ¡Mijatovi! Y... Estiró la pierna en el último momento, Tibor Dimbo. Ahí estaba Dimbo en labores de sacrificio. Atención a Yugoslavia. Qué manera de aprovechar los espacios. Hay precisión en el pase. Hay un diálogo en todos los sectores del campo. Un equipo interesante por parte de Yugoslavia. Y el equipo de Hungría creo que quiere y no puede. La verdad que no puede. Quiere. Porque sí, ganas tiene el equipo de Hungría, esta vez visitante. Pero no puede ante un equipo de Yugoslavia infinitamente sufrir. Sí, lo ha demostrado con clase, con nivel futbolístico individual. Pego colectivo. Lo que usted le quiera poner atención, que aquí viene otra vez Yugoslavia, Milo de Savicevic. Sigue Milo de Savicevic. Se tardó. Cubrió muy bien la defensa. Es tiro de esquina. Este hombre es Sambo Milo de Savicevic. Vamos al noveno tiro de esquina de Yugoslavia. Es el décimo del compromiso. Qué trabajo del jugador Sinisa Mikhailovich. La referencia en esa salida de la última línea. Para esos envíos diagonales. Para este Sambo Milo de Savicevic que juega por el lado derecho. Y por el sector izquierdo ya está más tirado de Hans Savicevic. Así que, bien para Yugoslavia que está mejor ubicada. Atención a esta falta dentro del área. El árbitro dice, siguen las acciones. Y por poco, el equipo de Yugoslavia está cerca de anotar el segundo. Sí, ya ahí hubo una falta y otra más. Estamos en Fox Sports Américas con este partido. Y ahora sí, le dieron tarjeta a el jugador de Hungría. Vamos a ver aquí. Es la acción en el tiro de esquina. Cuando Milatovic intentaba la maniobra. Es ahí, por supuesto, objeto de una falta. Por parte del hombre que porta la número 10. En el uniforme, Bela Iles. Y en el centro, el portero. Gabor, Marasco la tiene. Sale, Mihaly Marasco. Pegando el balón. La tiene Borovic. Pasecito para que venga aquí. Su compañero ya no puede dominarla. Era Urban quien despeja el balón. Y otra vez la tiene Yugoslavia. Dominando completamente el partido. Sabo Jokanovic. En toquecito en corto para Savicevic. Pase largo. Atención con este avance. Otra vez intenta Yugoslavia. Por acá se acercó a Marasco. Sigue. Era Brunovic. Para es Borovic. El serín. El portero. Gabor atrapando el balón por aire. Bien Yugoslavia. El equipo de Hungría. No sabe si no defenderse. Y a veces se defiende mal. Con uñas y dientes. Intenta frenar a un Yugoslavia. Totalmente volcado a la ofensiva. Buscando más goles. Ellos prometieron. Menos que en el partido de ida. Pero creo que las cosas. Podían favorecer. Y podíamos aparecer. Al final viendo. Pues una nueva receta de goles. Del equipo de casa. Vimos el primer tiro a puerta. Del equipo. Miren aquí está. Cuatro. Los que han llevado dirección a puerta. Pero le he contado doce. Intentos del equipo de casa. Contra uno solo. Del visitante. El equipo de Hungría. En la jugada anterior. Me parece que el hombre que intentó. Fue Soltan Kovac. Y bueno. Usted habla de doce aproximaciones. Exactamente. De las cuales cuatro han ido a la puerta. Por parte de Yugoslavia. Doce intentos. Disparos desviados. Claro. Pero cuatro que han tenido. Pues. Realmente claridad. En los que se ha. Claro. Y solamente uno de Hungría. Portado muy bien a la altura. El guardamete de Cábor. Vamos. Atención. En un pase largo. Domina la pelota. El equipo de Yugoslavia. En la defensa. Sale Mikhailovich. Entregando el balón. Vamos a ver. Que es lo que pasa. En este avance. Por parte del equipo local. Cuando estamos en el minuto cuarenta y uno. De la primera parte. Se tardó en soltar el balón. Ahí se queda. Sentadito. Dragan Stokovic. Otra tarjetita. Apúntele. Mi estimado Renan. Uh. Y fue Atila Cutor. Sí, sí, sí. Precisamente él fue. Atila Cutor. Con tarjeta amarilla. Sí. Hay dos hombres amonestados. Son dos los que escriben en cartón amarillo. ¿Quién fue? Fue Atila Cutor. ¿Y quién más? Bien. Un remate lejos afuera. Y por ahí. El otro. Ah. Cuando vemos a Miljatovic. El del intento. Mandando una pelota muy desviada. Otro intento. Mi estimado Renan. Sí, sí. Este creo que es muy desviado. Casa llena para ver este Yugoslavia-Hungría. Usted lo ve a través de Fox Sports Américas. Hoy le contamos un poquito más adelante resultados. Italia debía sellar su pasaje al enfrentar a Rusia. 1-1 fue el partido de ida. Hoy en Nápoles, Italia. Insisto, debía conseguir boleto. Bélgica en casa. También debía buscar su pasaje al enfrentar a Irlanda. Yugoslavia ante Hungría. Este partido que usted tiene. Y por supuesto Ucrania. Que cae ante Croacia. Croacia debe también hoy conseguir su boleto. Son cuatro boletos que salen hoy de Europa. Y serán ya 28 equipos. Y bueno, mañana conocemos el de Sudamérica. Sí. Sí, ya, ya. Están por definirse también los boletos de CONCACAF. De la área de CONCACAF. No, dos. México y Estados Unidos. Sí, precisamente dices muy bien. Mañana se conoce el último de CONCACAF. Y el último de Sudamérica. Y el último de Sudamérica, exactamente. Que puede estar entre Perú, Chile y Ecuador. Viene tocando la pelota el equipo de Yugoslavia. El público se emociona. Y marasco que no puede desviar. Llega Zavisevic. Control de balón. Y otra vez marasco. En el fondo, este hombre es Mihailovic. Viene el jugador de Yugoslavia. Mandando un centro largo. La está buscando. Stokovic. Toquecito al centro. Remate. Y gol. Y gol. Y gol de Yugoslavia. Miljatovic. Miljatovic. Al minuto 44. Le está dando el 2 a 0. El jugador de Real Madrid aprovecha tirando. Y aprovechando ese desacierto defensivo. Está cayendo de nuevo Hungría. Una jugada interesante cuando el portador de la número 4 del equipo de Hungría, Andreas Kerecsturi, se deja, por supuesto, ganar nuevamente la espalda. Y este hombre que vemos en imagen, el jugador de Yugoslavia con el centro retrasadito, Dragan Stokovic para la llegada de Petyan Miljatovic. El que inicia la acción en esta jugada, balón parado, es Sinisa Mikhailovic, el jugador de la Sampdoria con la número 11. Pase larguísimo en profundidad para Dragan Stokovic. Y hace lo que mandan los cánones. El centro retrasadito, desacomodando la defensa. Y Petyan Miljatovic, que sella el 2 por 0 ya sobre el final mismo de esta primera parte. Y vamos a ver por lo pronto. Aquí está, tocando Mikhailovic. Qué buena jugada por parte del equipo de Yugoslavia para estar 2 a 0 arriba en el marcador en este partido. Indudablemente el mejor de este partido, Sinisa Mikhailovic. Por presencia, por entrega, por disciplina, por contundencia. Es un jugador que no solamente a balón parado es la apuesta del equipo de Yugoslavia, sino también a la hora de intentar jugar desde su última línea. Un jugadorazo, a mi juicio, el mejor de este partido. Bueno, por lo pronto aquí está en la salida y ahí estamos totalmente de acuerdo. Se trataba de Iles, que no ha parecido mucho. Lipsey. Kutor. Abriendo la pelota para la llegada de Halman. Pero viene la barrida fuerte, segura, con presencia del equipo yugoslavo. Y era Blunovic. Para desviar, la pone en circulación Ibika Kral. Control de pelota por Jokanovic. Aparece Savicvic. Se va a acabar la primera parte. Estamos en el punto 46 en cualquier momento. Hacia adelante, ahí tocaba la pelota Blunovic. Aparece Savicvic. En dos ocasiones. En dos ocasiones. El último, este hombre que vemos en imagen, Andreas Karetsuri. Sí, es penal, es penal. Y va a ser el mismo afectado. Petr Admiyatovic, el que va a sentenciar desde los 12 pasos, 11 metros. Punto fatídico. Vaya Hungría. Se va a ir al vestidor, al descanso, con tres pepinos. Más siete del partido de ida son 10, 10-1. Un resultado catastrófico. Bueno, vamos a ver por lo pronto. Aquí está Miljatovic. Preparándose el árbitro. Autoriza el disparo. Ahí está el arquero Capor. Viene Miljatovic. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Yugoslavia! Aprovechando muy bien Miljatovic. El portero supo ir por el balón. Pero no supo, debía ver usted. Ah, no, fue para otro lado, ¿eh? Un disparo realmente lo que hace Yalmiñe. Al centro de la portería del guardameta Gabor Vavos. Y bueno, realmente certero, mortífero el disparo de Peña Miljatovic. La falta de Andreas Karetsuri. El 13 por 0 con que gana Yugoslavia-Hungría en esta primera parte. Estamos en los segundos ya finales cuando, atención, esto acabó. Esto acabó. Se acaba el primer capítulo. Nos vamos en Fox Sports Américas al descanso. Y les prometemos, al volver, traerles las incidencias de los primeros 45 minutos. No le cambie. Fox Sports Américas tiene el resumen de este compromiso de Yugoslavia-Hungría en unos momentos. Aficionados al fútbol. Estas son las acciones del segundo tiempo de este partido entre Yugoslavia y la selección de Hungría. Se fue entonces Sambo Jokanovic. Entra Drulovic. O Drulovic. Aquel jugador que estuviera en Portugal. Vamos a ver qué es lo que pasa. 3 a 0 está ganando Yugoslavia-Hungría en este partido. No le quiero mencionar el global. ¿Por qué es determinante, Manasco? Que no la puede controlar, tirando la plata hacia afuera. Hay un cambio por parte del equipo de Hungría. Parece que es Lekovic. O no sé si sea. Es del equipo de Yugoslavia-Hungría, Renan, el otro portero. Salió Ibica Kral. Y entró también el portero Lekovic. Bueno, para que tenga participación. Creo que obedece solamente a eso. Porque Ibica Kral ha tenido un excelente desempeño. Pero bueno. No tuvo sino una instancia en la que llegó el equipo de Hungría. Después ha tenido un día de campo, como decíamos. Y por eso el técnico Slobodan Santrak lo manda al compromiso para que tenga participación. Me parece que eso es lo que obedece solamente la entrada de Lekovic. El portero suplente con la número 12 en su uniforme. Muy bien. Aquí está en el intento. Desde atrás Mikhailovich para el equipo de Yugoslavia. Quien ataca ahora de derecha a izquierda. Toquecito hacia atrás. Venía apareciendo también ahí Stokovic. Pasecito para que venga el autor. De uno de los autores de los goles. Milo Cevich. Una vez más vuelve a dominar la pelota en el fondo Yugoslavia. Savicevic. Toquecito bien para la incorporación de Mirkovic. No, este es Borovic. Sentrito viene. Se anticipa la defensa. Va a sacar de esta forma la pelota. Tibor Dimbo. Número 7. Tiene un nombrecito medio chistosón, ¿no? Timbo Dimbo. Y Hungría como que no fuera perdiendo por ese marcador abultado. Arriesga mucho en su salida. Y ahí sigue presionando el equipo de Yugoslavia. Que, insisto, no prometieron goleada. Goleada, pero ya esto, pues se repite, ¿no? Después del encuentro de Ida. El 7 a 1. Ahora el 3 a 0. Sin querer le estamos repitiendo el global. Que sería 10 a 1. Pero bueno, es que Yugoslavia se ha dado banquete con este equipo de Inglía. Bien, vamos a ver. Por lo pronto aquí está el movimiento del equipo de Yugoslavia. Mijajlovic. Pase arriba. Puede ser. Se lleva la marca. El tiro. Afuera el balón. La tuvo una vez más. Y ahora fue Fedraga Mijajatovic. Del equipo merengue de Real Madrid. Dejando ir la posibilidad del cuarto. Intentó quizá jugar con Sabo Milosevic. Ese disparo cerradísimo de Fedraga Mijajatovic. Aquí está la maniobra. Qué manera de quedarse con ese balón. Controlando, por supuesto, muy bien una marca que ejercía el jugador. El de la número 2. Sí. Y Kylie Masco. Jugador del Gior Eto. Que siempre ha ganado en velocidad. Mijajatovic. El disparo, insisto, bastante cerrado. Más parecía un pase para Sabo Milosevic que no siguió la acción. Pero atención. Bien, aquí otra vez el avance. Vamos a ver tocando la pelota. Está otra vez conduciendo. Atila Cutor. Por el centro llegaba tan bien. Pareciendo Urban. Pelotas al frente de Marasco. La va a buscar otra vez. Uy, lo mandaron a volar. Levanta los brazos como diciendo. Yo no fui. Aquí vemos este número 11. Sinisa Mijajatovic. Determinante en el andamiaje defensivo de este cuadro yugoslavo. Y este es el técnico Santrake. ¿Quién le va a pegar? Me parece que el que se perfila es Gabor Halman. Centro peligroso. Uy, ahí solamente. Se la entregaron para que Lecovic aparezca en escena. Por primera vez en el partido. No jugó en la primera parte. Parece que Hungría sale con un poquito más de entusiasmo. En esta parte complementaria. Atila Cutor. El hombre con la número 5 en su casa. Aquí ya llegaba para el cabezazo. Le pega, pero tibiamente. Un disparo que ya controló Lecovic. Hombre que llega a reemplazar a Iduka. Trae la atención. Viene remate. Y al arqueo. Está desviando muy bien la pelota. En esta aproximación de Savicevic. En un pelotazo de Mijajatovic. ¿Cómo se quita la marca? Boom. Y la pelota es desviada. Ahí está de zurda. El pase era de Mijajatovic. ¿Viste qué manera de lateralizar? Allá al espacio en donde llegaba Decan Savicevic, el jugador del Milán. Y el disparo potente que saca muy bien Gabor Babos. Y vamos a un nuevo tiro de esquina. Es el número 10 para el equipo de casa. Es el número 11 del compromiso. Stokovic viene con el centro. El arquero la tiene. Y rápido manda a los jugadores, compañeros, hacia afuera. Viene aquí Gabor. Vamos. Kutor. Este que hace saque lateral. Tres por cero está ganando Yugoslavia. Los goles deben Milosevic y dos de Mijajatovic. La tiene Kutor. Sigue Kutor. Ya miró por aquel sector a su compañero. Mal como le pega. Y es por eso que está batallando Hungría. Porque no ha concretado los pases. Mirkovic. Kukic. No, este está Savicevic. Entregando para Stokovic. Miljatovic. Pasacito intentando encontrar a su compañero. Pero viene la defensa. Entre atrás Marasco. El que la tiene aquí en la salida es Lipsey. Cambiando el perfil. Viene aquí Hungría. Andreas Kerepsuri. El centro viene. Todavía es pelota para Hungría. El que la tiene es Thibautimbo. Kutor. Lipsey. De esa forma le pega. El balón se va hacia afuera. Va a ser saque de banda para la selección de Yugoslavia. El argumento de Hungría es válido. Intenta salir jugando bien sobre línea de fondo. En el medio sector hay un poquito más de recuperación. Los servicios por la izquierda para Andreas Kerepsuri. Y por derecha para Tibor Dombi. Pero la profundidad de Hungría no se ve. Por lo educado que está el equipo de Yugoslavia. Marcando muy bien. No regala espacios. Una solvencia increíble. Resuelve todas las acciones. Las pocas que ha tenido Hungría. En este segundo tiempo escasamente dos. Ha tenido el equipo visitante. Que insisto. Saca una mejor cara en el complemento. Pero la profundidad no se ve. Porque es superior totalmente al equipo de casa. Bueno Kutor. Tratando de controlar el balón. Viene aquí Lipsay. A ver que le pega esa pelota es Urban. Viene Hungría. Vamos a ver que bien controla atrás siempre. Mikhailovich. Otro pelotazo al frente. Sin embargo aparece Marasco. En corto para... Que ahora organice en esta ocasión. Iles. No se ha visto mucho este hombre, ¿no? Iles. Es buen jugador. Tiene buena presencia en el campo. Es un jugador que en teoría. Debe ser el hombre de enlace. Un fuera de lugar que le señalan el equipo de Hungría. Es un hombre de enlace. Pero que por momentos. Cuando Yugoslavia. Como ha sido la tónica del compromiso. Está asfixiando al equipo. Y está totalmente volcado. Sí, sí. Allá a la ofensiva. Pues tiene que regresar de su posición. A la de pivote defensivo. Pero es un jugador que se mueve bien. En el medio sector. Más como enlace decíamos. Que como medio defensivo. Pero ahí está Hungría que intenta que no baja los brazos. Que tiene que llegar sobre el final para con honor terminar su participación. En lo que ya parece un tiempo de trámite. Porque el resultado es abultadísimo en contra. Yugoslavia bien porque ya está reservando su castillo allá en Francia. En Francia, ¿no? Famosos los castillos. Pues México reservó y le dijo Brasil. Hace un lado que te voy. Ese es el castillo que me gusta. El campeón del mundo. Bueno, por lo pronto aquí viene llegando. Se va de paso. Jugador Iles. Contra la Jukic. Entra para Lekovic. Y así es como sale tocando tranquilo el equipo de Yugoslavia. Zapatazos al frente. Era Stokovic. Lo sorprenden, ¿eh? Oye, fuera del lugar. Empatados en ese departamento de la regla once. Fuera del lugar. Dos para cada equipo. Sí, señor. Y además dos cambios han hecho los equipos, ¿eh? Ahí también ganan empatados. Ah, ¿sí? Sí, señor. Porque el equipo de Yugoslavia, pues, entró Drulovic y entró también Lekovic. Y en el equipo de Hungría, ¿quién entró? Peter Lipse. ¿Y quién más? Ya le cuento. Ajá, ajá. Por favore. Viene tocando la pelota el equipo de Yugoslavia. ¿Cuándo qué viene Brunovic? Pasecito hacia adelante. El que la tiene es... Milosevic. Ahí el taquito de Milosevic. Ahí de Milosevic. No pudo darse la atención. Que aquí viene la salida más en velocidad por parte de Hungría. Y hasta ahí le llega el gusto, ¿eh? Mira, en cuanto a la posesión del balón. Mucha diferencia, ¿eh? Atención, centrito. La tiene el portero otra vez. ¡Gabor Babos! Fox Sports Américas con este encuentro. Brunovic. No hay marca fija definida sobre los hombres de Yugoslavia. Lo que permite un partido abierto. Y Yugoslavia que tiene mucha claridad para llegar a aprovechar los espacios. ¡Atención! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! El tubo. El poste le ha quitado dos goles a Yugoslavia. El metal. No permitió que esa pelota entrara. Se queda en ese despertivo timbo. Que cerca estuvo Yugoslavia del cuarto gol del partido. Atención que aquí viene otra vez. El pasecito fuera de lugar. Ese que se quedó con el balón fue Savicevic. Pero me parece que el que estaba en mala posición, ¿quién era? Milosevic. Savicevic. Ahí está. Lo Savicevic fue el de pase. Bueno, daba Milosevic el hombre que estaba adelantado. Ahí está. Tres y dos. El offside. Tres Yugoslavia. Dos. Hungría. ¿No le recuerda a usted un tipo de comida de marisco? Algunos nombres de estos señores, con todo respeto a Yugoslavia. ¿Sevicevic? No, ya se rió, ya sé que ya entonces, ¿no? Ya. ¿Sí? Por cierto, uno de mis favoritos. Ah, ¿sí? ¡Atención! El peruano me gusta mucho. Con todo respeto, que se merecen. Lo decía por Dejan Savicevic. ¿Eh? Si le digo, cada vez que usted dice ese nombre, como que lo veo que... ¿No? Bueno, el partido es interesante. Yugoslavia, dominador absoluto. Mire usted qué manera de aprovechar los espacios. Es un equipo que tiene la precisión, uno de sus aliados. Y además, le permite jugar, decía Hungría, Hungría, porque no hay marcas férreas sobre los jugadores habilidosos de Yugoslavia. Se prepara ya el tercer cambio del equipo de casa, Yugoslavia. Ya le contamos quién abandona el terreno de juego. Nos parece que este es el jovencito de quien estábamos hablando. Dejan Govedarica de Lecce, italiano. Atención a este disparo de Pedro Migatovic. El poste le niega el cuarto gol. Savo Milosevic no llega a la cita para el contrarremate. Y se salva Hungría, ¿eh? Por poco. Estuvo cerca, muy cerca, Yugoslavia de aumentar la cuenta. Ya le contamos quién es el que ingresa. Puede ser Petrovic y puede ser Dejan Govedarica. Ahí sí que no nos sale eso de Ips. No, ese sí. Hay un renegado. Hay un renegado. Pero por lo pronto aquí viene Mikhailovich. Y sí, ¿no? Todos terminan en itch. Sí. Brunovic. Es Brunovic. Branko Brunovic. Jugador del español. El equipo de los periquitos. El equipo catalán. Está teniendo una buena campaña con José Antonio Camacho. Atención. Se va el número 7, Savo Milosevic. Entra Seljo Petrovic. Petrovic. Bueno, ya son tres cambios. Los que hizo Slobodan Santrak, el técnico de Yugoslavia. Un equipo que decíamos acabó segundo del grupo 6. En donde España consiguió boleto directo a Francia 98. Atención. Un disparo de lejos. Afuera el balón. Estamos en el segundo tiempo. Minuto 59 de tiempo corrido. 3 a 0. Continúa ganando Yugoslavia. Hungría en ese partido de vuelta. Repesca rumbo a Francia 1998. Aquí vamos a Mihailovic. Cerquita de el jugador Florican Urban. Ferenc Hamori por Soltan Kovac, el portador de la número 9 en su uniforme. Ya son tres jugadores, los que ha cambiado Yugoslavia. Dos, el equipo de Hungría. Bueno, entonces así está la situación en este encuentro. Intentaba Savicevic. Llega en la marca. Ahí vamos a Galvor Hallman con el número 6. Y esta es la mirada. ¿Qué estará pensando este técnico, el señor Janos Kank? Se queda en el camino como se quedó Suiza en este mismo grupo. Así que habrán ausencias en el próximo Mundial de Francia 98. El grupo 3 pertenecía a estos equipos. Suiza que siempre es favorito, ¿no? Sí. Ahí Noruega fue el puntero. No necesitó eliminarse con nadie en el último. Vamos a contar rapidito a nuestros amigos. Los invitados ya a la fiesta grande del fútbol. André. Son 24 equipos. O Francia, por ser el país sede, tiene el boleto hace muchísimo tiempo. Rumanía entró. España entró. Bulgaria. Noruega. Dinamarca. Holanda. Alemania. Inglaterra. Y Austria. Con boleto directo. Escocia fue la mejor segunda de los 10. Para dejar los cuatro restantes boletos en esta repesca. En donde Italia, Croacia, Yugoslavia y Bélgica. Que son ya los que podrían estar consiguiendo hoy. Boleto para las 14 plazas más Francia, que es el país sede. Que serían 15 los boletos que reparte Europa. Bueno, en Sudamérica hay cinco boletos. Brasil tiene el derecho por ser el último campeón. Argentina, Colombia y Paraguay tienen boleto. Mañana, la última fecha. Puede ser que por ahí aparezca entre Perú, Chile y Ecuador, como decía Samuel, el próximo boleto. Atención. Da falta clarísima sobre Branko Berdavich. Y bueno, con que acá México y Estados Unidos ya tienen boleto. Mañana también podría aparecer Jamaica o El Salvador. Con el tercer boleto, África tiene cinco representantes. Nigeria, Camerún, Marruecos, Sudáfrica y Túnez. Asia tiene a Corea del Sur. Oceanía, Australia que ya ganó la eliminatoria. Jugará con el cuarto de Asia. Y Arabia Saudita, el número 24. El último invitado a esta fiesta de 32. Así que faltan, mi querido Samuel, 8, ¿no? Ya casi están los 32. El 4 de diciembre es el sorteo para decidir los grupos quién jugará contra quién en Francia 98. Eso será en medio de un partido internacional para romper un poco la tradición, ¿eh? Sí. 4 de diciembre. A ver si estamos ahí presentes para traerles todo lo que contezca en ese sorteo Francia 98. Y fíjate que en ese partido que tú mencionas, el de gala que se le conoce, va a ser unas horas antes del sorteo. Va a estar emocionante, ¿eh? Porque hay jugadores importantes. Cuidado que aquí está la llegada. Hay jugadores importantes entre la selección de Europa y resto del mundo, como usted me platicaba anteriormente también, Dime, ¿no? Así es, los jugadores designados para disputar el 4 de diciembre en Marsella. El partido entre las selecciones de Europa y el resto del mundo que precederá al sorteo de la fase final de la Copa del Mundo Francia 98. 10 de junio al 12 de julio será la última justa orbital de este siglo. Porque el tercer milenio nos depara la primera que será entre dos países, Japón y Corea del Sur. Bueno, la selección de Europa tiene grandes figuras. La va a dirigir Franz Beckenbauer, el alemán, el Kaiser apodado. Los guardamitas pides Michael de Dinamarca, Andreas Kopke de Alemania. Los defensas Heimo Feifenberger de Austria. Frank de Boer de Holanda. Van Petrescu de Rumanía. Víctor Lopko de Rusia. Nedielsko Selig de Australia. Paolo Maldín de Italia. Los mediocampistas Sidenil Sedan de Francia. Stig Inge, Borlebay de Noruega cuando atención. Viene aquí el disparo y la pelota sale a penitas desviada. Bien por el parte del arquero Gabor Babos. Lubin Kondrulović aparece en escena por la primera vez en el partido. El jugador del Porto de Portugal en ese pase en profundidad estaba habilitado. Viene el portero Gabor Babos para negarle la posibilidad del pase de Mijatović. Qué partido de Mijatović, eh. Atención a este que es el séptimo tiro a puerta ya en el segundo tiempo del equipo de Yugoslavia. Este hombre que tiene oxígeno acaba de ingresar al terreno de juego. Tiene Yugoslavia un nuevo tiro de esquina y van once. Sí, once ya son bastantes para la selección de Yugoslavia. Y vamos a ver si ahora hay esa posibilidad del gol una vez más. ¡El tiro! Afuera de Mijatović. Y es importante, Renan, los que van a participar en ese partido donde tú estás mencionando los jugadores que han sido convocados. Definitivamente decíamos que después de Borlebay, el noruego, está Fernando Hierro de España, Gary McAllister de Escocia, Robert Yarny de Croacia, Alan Boxig de Croacia, Trifon Ivanov de Bulgaria, Paul Gascoigne de Inglaterra. Y los atacantes serán Dejan Savicevich, este hombre que vemos por el número ocho en la selección de Yugoslavia. Luke Milis de Bélgica, Pony Cascarino de Irlanda y Esbechenko, también este de Ucrania. El resto del mundo usted lo tiene, mi querido Samuel Jacob. Así es, se lo daremos en unos momentos más, pero aquí viene el acercamiento por parte del equipo de Hungría, y ahí Tibor Dimbo, con el número siete. ¡Uy, esa pelota dicen que no salió! Sí, 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 cómo no, cómo no, cómo no. Tibor Dimbo es el hombre que ha tenido quizás las únicas incursiones. Ahí está señalando Jukic, el jugador del Valencia Español, Miroslav Jukic, con la número cinco en su uniforme. Ese balón, pues había traspasado ya la última línea. En este equipo de la selección europea que tú decías, Renan, ahí está Savicevich. Sí, este hombre que juega en el Miran italiano, a las órdenes de don Fabio Capello. Por cierto, que anda mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el resto del mundo pues tiene lo propio también. ¿Tiene a Songó? Sí, el portero del Deportivo de Acoruña. Sí, tiene a Cosa Lucha y La Verde, Paraguay. Son los porteros. Otro de los sobresalientes, Naibet, como también está en España. Marcelo Balboa, de Estados Unidos. Está de México también. Claudio Suárez. Javier Margas, de Chile. Marcelino Bernal, de México. Oli C, el nigeriano. Faustino Asprilla, de Colombia. ¿Y quién no podía faltar? El número uno del mundo. Ronaldo. Sí, sí. Masario Dalino. ¿Sabes que está un jugador de Jamaica como delantero? Barton. Barton. León Barton, que juega en Inglaterra. Es el goleador de Jamaica. De los cuatro que tiene Jamaica jugando en Inglaterra. Bueno, aquí estamos con este partido. Gana Yugoslavia. Tres goles por cero y estuvo a punto de lograr el cuarto. Viene en este avance Savicevic. Va a estar, repetimos, en ese partido de gala. Y va a ser unas horas antes del sorteo, el 4 de diciembre, ¿eh? Ese partido. Será entre el medio del partido, lo que será, por primera vez se rompe la tradición. Sí. Cutor. Viene Borovic. Pasecito por parte de Miljatovic. Savicevic. El toquecito. Vamos a ver qué es lo que realiza aquí Yugoslavia. Y Durovic que no se la pudo tocar a su compañero Stokovic. El partido es de un solo lado, es de Yugoslavia. El equipo de Hungría no puede, ni encuentra las ideas, ni tiene el perfil para hacerle frente a un equipo de Yugoslavia que manda, que comanda el partido, que lo hace con una solvencia natural porque sabe que su capacidad es totalmente destructiva. Y en el partido, un partido que le ha sido fácil a modo porque el rival es muy débil. Hungría mostrando una debilidad que no sabemos por qué, con este desempeño, no sabemos por qué está en esta instancia. Pero por algo está Hungría. Sin embargo, en estos últimos dos compromisos ha tenido un desempeño, pues, mediocre, si se le puede llamar de una manera porque no encuentra la manera de encarar un compromiso con otra cara, con un rostro un poco más apacible, más, yo diría, versátil porque el rostro que está mostrando es el de un equipo muy débil, con poca capacidad creativa y qué me dice usted de los atacantes, poco olfato, poca fuerza y ya esto parece sentenciado. El partido de aquí para allá es un trámite, un trámite que ahora Yugoslavia se lo va a tomar con más tranquilidad. Bien en centro, bien está Lekovic, adueñándose del balón, saliendo rápido para que venga la escuelga de Yugoslavia. Viene el zapatazo por parte de Petrovic. ¿Ven qué pase? La tiene Miljatovic. ¡Miljatovic! ¡Gol! ¡Gol! ¡Miljatovic! ¡Está marcando el cuarto gol del partido! ¡Esto es definitivo! ¡Yugoslavia! ¡Está la fiesta mundial! ¡Qué manera en el uno a uno de superar al portero! ¡Qué amor baboso, que queda baboso en el camino! El pase del número ocho de Hans Savicevic. Aquí está preciso, impecable, medido allá, en profundidad al vacío. Aquí nada que hacer para el portero. La habilidad de Petrovic, infinitamente superior. El pase fue de Dragan Stotkovich. Es el que arranca la acción. Después vendría prolongando para de Hans Savicevic. Así que tres toques y vámonos para adentro. Es el cuarto gol de Yugoslavia. El tercero de Petrovic. El tercero en este compromiso. El segundo hat-trick porque metió tres en el partido anterior. Así que Milatovic convertido también en la gran figura. Habíamos señalado a Mikhailovich por la entrega, por la disciplina, por el desempeño. El portador del número once, jugador de la Sampdoria. Pero ahora pede a Milatovic. Pues va a salir en caballito blanco de este partido. Bueno, Yugoslavia ya perfilándose, ya... Desde el partido anterior, Renan ya hizo maletas, ¿eh? Sinceramente. Sí, ya estaba en Francia. Este partido, tú dijiste muy bien, de ver o trámite. Aquí lo que tenía que hacer Yugoslavia era cumplir ante su público, ¿eh? Sí, definitivamente. Mira, un solo tiro a gol por parte del equipo hungría. Pobre, triste, lo que está haciendo al frente el cuadro visitante. Es que si tuvo alguna idea, se la borró totalmente el equipo de Yugoslavia. Y ahora este equipo lo que va a intentar evitar es la goleada, la humillación. Ya un 4 por 0 es goleada. Pero la humillación es la que no entrega este equipo porque no baja los brazos. Tiene intenciones de crear alguna jugada rápida. Sobre todo con un Tibor Dombi. Ha sido el hombre que ha insistido por el sector de la derecha. Y Andras Keretsuri, un poco por el costado de la izquierda. Pero hasta ahí para de contar porque el que tiene el partido es el equipo de Yugoslavia. La capacidad individual, su fuerza arrolladora, los rompimientos ofensivos, el manejo del tiempo, del espacio, la precisión. Y bueno, todos los ingredientes que debe tener un equipo en su colectividad. Cuando atención vemos esta falta y una tarjeta amarilla. Ya le confirmamos de quién se trata. Es este hombre, el amonestado Grulovic, que ingresó recientemente. Ahora sí se gana la tarjeta amarilla. Tres cartones para Hungría, uno solamente para Yugoslavia. Bueno, estamos en el minuto 73 de tiempo corrido. Viene tocando la pelota otra vez el cuadro de Hungría, que ahora está buscando el gol del honor. Lo hizo allá en su terreno cuando perdió 7 por 1. Y aquí de visitante está perdiendo 4 por 0. Otro fuera de lugar, parejitos en ese departamento. Ingenio. Estaba. Ingenio. Que eres Turi. Fuera de lugar, sí, sí, sí. Vamos a ver cuál es el cierre. El público ya esperando que termine el partido para seguir festejando. Viene, viene el portero. Ahí fuera de lugar. Bueno, estuvo ahí Gabor Vavos. Usted dijo algo que no entendimos bien hace rato, pero bueno. Era Miljatovic. Nuevamente el pase de profundidad. Miren usted qué manera de ganar el espacio y de picar al vacío de Pella Miljatovic. Pero anticipa bien Gabor Vavos en esta acción. No lo estoy bauceando, ¿eh? No, no, para nada. ¿Qué pasó? Y bueno, el fuera de lugar ya cuarto para el equipo de casa, el séptimo del compromiso. Sí, así era. Ya me puso triste. Mijatovic. Pelotazo al frente. Bien, está la defensa atrás con Urban. Y ahora, pues Yugoslavia se va a calmar, ¿eh? Cuando viene aquí avanzando. Ilen. Es de esos partidos en que el equipo de casa está hecho con una maquinaria de precisión. Un reloj suizo ante uno hecho en Taiwán, ¿no? Uy. Pues sí. Una baratija. La verdad que Hungría no mostró nada. Ni en el partido anterior ni en este, en donde estuvo Merced de Yugoslavia. Que manejó a placer el compromiso. Lo demás es historia. Yugoslavia está ya en Francia 98. Y lo podemos apuntar ya con bombo y platillo. Porque en los próximos 15 minutos, quién sabe que Hungría pueda hacer. Serían 11, 12. Difícil. ¿De dónde, no? Y sobre todo, como está jugando. Iles. Cutor. En corto para que venga otra vez. Iles. Más o más de un gol por minuto tendría que ser, ¿eh? Sí, no es difícil. Muy difícil. Casi imposible. Pídele prestado ahorita, a ver si le presto. No, olvídese. Hay que sacarle la vuelta, técnico de Hungría. Ahí, tratando de sacudirse la marca. Bien. Está la Savicevic. Oye, apuntábamos a Sinisa Mijailovic en la primera parte. Pero este deja en Savicevic también. Es un jugador de entrega. De gran capacidad de potencia. Yo creo que todo el equipo en sí, el equipo nacional de Yugoslavia, merece un 10. Por su trabajo, por su desempeño, por su entrega, por el coraje, por las ganas. Y por la ilusión de un pueblo de estar ahora sí con toda la solvencia del mundo. Es una justa mundial que se le niega por la guerra que apuntábamos. Esa, la guerra balcánica. Era entre croatas y los davos. Y bueno, después ya conoceríamos el desenlace que ahora ya es todo paz en esta región en donde hubo una guerra lamentable, ¿no? Sí, definitivo. Ahora el fútbol, pues aquí está llevándose con qué bien a pinta de la Ekovic. Para que llegue Mikhailovich abriendo la pelota por el centro. Uy, complicadito, pero bien resuelve la situación su compañero. Se trataba de Stokovic. Aparece en escena Brunovic. Y otra vez Yugoslavia tratando de salir con claridad, con presencia. Con seguridad, aunque un poco reservado, ya que tiene una amplia ventaja en el marcador global. Y siempre Yugoslavia tuvo claro el panorama. Sabía que el rival era disminuido. Y se lo tomó con absoluta calma y tranquilidad. Tuvo que presionar cuando lo tuvo que hacer. Y realmente es interesante saber que un equipo resuelve con solvencia atrás cualquiera intentona del rival. Pero que además en el medio campo tiene jugadores creativos. Con una inteligencia capaz de hacerle frente a cualquier equipo. Y desarrollar una jugada rápida, veloz, en profundidad. Y bueno, de medio campo hacia arriba tiene una riqueza este equipo de Yugoslavia. A toda prueba. Y que la ha manifestado no solamente en el partido de ida. Sino en este que estamos presenciando. En donde quizás no van a aparecer los siete, ni los ocho, ni la goleada. Para que parezca la del partido anterior. El pasado 29 de octubre. Pero creo que ya los ribetes, los matices que vemos de este compromiso. Son de un equipo que ha tenido a placer a un rival disminuido. A un rival que no hace sino cumplir con un decoro. Que bueno, debe ser también tomado en cuenta. Pero a partir de eso, nada que hacer ya Hungría. No, definitivamente. Aparte de la actuación que dejó, vale más que haya sido en esta eliminatoria. Y no ya en el mismo mundial. No, donde los equipos pues ya están en esa justa oficial. Y tratan de llegar con lo mejor. Al 100%. Le damos posibilidad al equipo de Hungría de tener el balón. Le damos algún porcentaje dentro de lo que es este balance. Pero yo creo que el equipo que es superior, obviamente, es Yugoslavia. Y que haya tenido el balón Hungría es una cosa. Pero no supo qué hacer con él de medio campo hacia arriba. En donde muy poco tiene para inquietar el equipo de visita. Bueno, viene un pase de Yugoslavia. Tiene la pelota. Uy, se le escapó el balón ahí a Petrovic. Yo creo que vale la pena señalar que en el área de CONCACAF, pues uno de los favoritos era Costa Rica. Uno de las selecciones con elementos de experiencia. Sin embargo, quedaron en el camino. Sí, por los desajustes, por los problemas federativos. No creo que por la capacidad de su equipo. Sí, sí, sí. Era uno de los favoritos, al igual que México. Irónicamente, sobre el final de su participación, hace un excelente partido ante México. Y ante Canadá será puro trámite. Pero bueno, llegan tarde esos intentos buenos de un equipo que, si hubiese funcionado así, como funcionó ante México, estaríamos cantando otra historia. Además, los jugadores piden que se cambien. Los federativos del fútbol costarricense y otra de las selecciones que dejó ir, su clasificación por el área suramericana, pues fue Perú. Enfrentó a Chile y se ganaba en aquella ronda, pues clasificaba a Perú. Sin embargo, Chile lo goleó. Y ahora pues tiene toda la posibilidad Chile, porque enfrenta a Bolivia. Y Perú enfrenta a Paraguay, que Paraguay está clasificado muy difícil. Depende, pues, realmente de una situación de último momento. Cuando hay equipos, como apuntabas, que debieron solventar este compromiso. De la forma que lo hizo México, pese a los últimos partidos, que no favorecen ni al técnico, ni favorecen el desempeño del conjunto. Pero México hizo algo interesante. Es tomar ventaja de todos sus rivales en esta hexagonal. Y estar ahí tranquilo, consigue Boleto con un empate que dejó un sabor amargo por el desempeño del equipo. Pero bueno, el Boleto está, se consiguió. Y México no está pasando apuros. Lo que sí tienen sus rivales, que ahora dependen de números, de lo que hagan otros, y algunos de un milagro. Claro. Pero vamos a ver qué pasa. Eso es dentro del área de CONCACAF. Y aquí estamos con Europa. Donde se celebra esta jornada de la repesca por asistir a Francia 98. Y este encuentro entre Yugoslavia y Hungría, pues, ya tiene ganador. Y ese es Yugoslavia. 4 a 0 hasta el momento. Acción en el segundo tiempo. Le quedan 7 al partido. Viene aquí Zabicevic. Llevándose la marca Kutor. Qué bien salió. Para cortar el avance, luego viene el complemento por parte de Sebor. Otra vez Kutor. Conduce el partido de Sebor. Aparece otra vez el cuadro de Yugoslavia. Muy superior en este partido. Borovic. Y aquí vemos a este Brunovic que también ha hecho lo propio para sobresalir en el partido. Sobre todo tras la salida de Slaviza Jokanovic. Branko Brnovic se situó ahí en esa posición de pivote defensivo. Y bueno, la solvencia con acosal de este equipo de Yugoslavia es increíble. Miroslav Jukic y Sinisa Mikhailovic, los ejes de la defensa. Y la primera referencia en esa primera línea de volantes, como se conoce, pues, es ahora Brnovic. Y todos, absolutamente todos, conectados. Todos entienden el libreto. El colectivo de Yugoslavia es excelente. Se entienden muy bien. Dominan todos los aspectos del fútbol. Y bueno, los cambios de ritmo en el momento que los precisa la acción. La aprovechación, el aprovechamiento del espacio, la precisión, el tiro certero. El equipo de Yugoslavia anda bien, anda bien aceitadito. Así que va a llegar en buen ritmo a la próxima justa. Aunque bueno, quedan unos meses en los que también debe el técnico del equipo de Yugoslavia, que es Logodán Santarak, tratar de evitar que lleguen sus mejores hombres en toda su capacidad. Es decir, que no lleguen lesionados, que no lleguen disminuidos en su fuerza, en su capacidad. Tenerlos al momento para ver a un Yugoslavia, digo yo, como un buen animador de la próxima Copa del Mundo. ¿Cómo no? Yugoslavia va a ser uno de los protagonistas, te lo digo, ¿eh? Por lo pronto de este partido lo fue, ¿eh? Y lo fue a placer. Bueno, estamos a 5K7 que termine el partido. Gana Yugoslavia 4 por 0. Aquí viene el avance, esta vise muy cerca. Ahí va a ser un golazo, ¿eh? Sí, Miyato lo hizo otra vez, ¿eh? Este Miyato lo hizo otra vez, ¿eh? Este Miyato, la gran figura, 28 años jugador del Real Madrid. Fador que también en el equipo merengue tiene un excelente desempeño. Un atacante que hace dupla junto al croata Davor Zucker. Así que Yugoslava, la pareja atacante del Real Madrid. Y ahora aquí, este montenegrino siendo, decíamos, el principal protagonista del cotejo que tiene a Yugoslavia ya en Francia, 1998. Y fíjate que Miyatovic participó en el último partido de Real Madrid, ¿eh? Quiso estar presente cuando fueron contra Compostela. Precisamente Real Madrid ganó ese partido. Y lo que no tiene a veces el equipo blanco es, o el técnico, una apuesta clara, es decir, un reemplazo idóneo. Lo tiene con Davor Zucker. Cuando no estaba Davor Zucker está Fernando Moriente para hacer el reemplazo idóneo. Y de repente hasta mejor, porque le ha ido mejor en los partidos en que le ha dado oportunidad el técnico. Davor Zucker anda un poco peleado con la portería. Sin embargo, es una de las apuestas del técnico alemán Jopentis. Bueno, aquí está el avance. Atención, la pelota la tiene el Akarolekovic. 3 a 2 fue el resultado final de ese partido de Real Madrid donde estuvo Miyatovic. Pero aquí está también participando con su selección. Controla la pelota ahí. Lo que decíamos, la tranquilidad con la que se toma el compromiso Yugoslavia. Porque sabe que el rival que tiene enfrente, pues realmente es un rival muy pobre. Muy pobre porque lo que ha tenido Hungría quizás es tratar de defenderse y evitar una mayor humillación. Aquí vemos el mayor porcentaje donde ha hecho sus avances el equipo de Hungría. Y siempre ha presentado por el sector derecho esas aproximaciones. Y el contragolpe que fue quizás una de las opciones del equipo visitante. No fructifica porque deja a uno allá arriba, naufragando. Y va a encontrarse con cuatro pilares. Con cinco porque el medio defensivo va a apoyar a sus cuatro compañeros de saga. De repente el duelo es desigual y la capacidad de uno contra la nulidad de otro, pues es de manifiesto en la cancha. Muy bien, vamos a ver. Todavía falta el cierre. El público tranquilo, ¿eh? Sí, nada más para esperar el festejo. A tres minutos ya del final y la alegría de los 55.000 que llegaron a este estadio Cervén Svesde. Pues ya aguantando un poco el grito ahogado para el gran festejo. Aquí vemos a Mikhailovich. A ver, otro cambio, ¿eh? Se va a ir al número 10. Entra Ferenc Horvath del Feren Baros, es este jugador. Un atacante por un volante de creación. Vamos a ver si sobre el final le pone un poquito más de colmillo el equipo de Hungría para acercarse un poco más a ese abultadísimo resultado. Fuimos al tiro de esquina, número 3 ya del equipo visitante. Ya aquí viene. Otra vez. Mikhailovich. El tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Milatovich! ¡Una vez más se hace presente en el marcador! Es otro tanto, es el quinto para Yugoslavia y el público está de pie. Excelente el pase por la izquierda, la jugada de Milatovich que nada más la va a tocar en un tiro suave por abajo a la portería de Gabor Babos. Tenía la marca de Mikhaili Mrazko, el pasecito de este hombre que ingresó, Drulovich. Ingresó en la etapa complementaria. Viene Pedia Milatovich que resuelve muy bien ahí, como domina bien el terreno corto, el despliegue físico, el sprint y le hace el tunelcito ahí a Gabor Babos. La marca de Mikhaili Mrazko nunca fue precisa. Dejó al Montenegrino que soltara el riflazo. Suave, pero bien colocado y ya cinco para el equipo de Yugoslavia, cuatro de Pedia Milatovich. Y son siete los que han notado en esta repesca el Montenegrino, 28 años, jugador del Real Madrid. La gran figura, hacerle un monumento a este hombre que realmente se lo merece. Bueno, aquí hay una falta cuando estamos en el último minuto del tiempo reglamentario. Le va a pegar en el centro, buscando el del honor, el cuadro de Hungría. Pase atrás, el disparo, a un lado. Bien estuvo Lekovic ahí cuidando su pórtico. Ya el intento es desesperado. Mikhaili Mrazko, el hombre que decíamos que había dejado la marca del Montenegrino Pedia Milatovich, es el que se convierte en el autor de este remate. Son cuatro tiros. Ninguno tuvo fortuna. Fueron tiros o muy suaves o muy desviados de la cabaña de Lekovic. Lekovic, portero que reemplazó, Ivica Kral. Este partido concluye ya en su tiempo reglamentario. Vamos a los minutos de descuento que dé Don Metinto Calde, Turquía. Partido fácil para este árbitro. Lo manejó muy bien. Y ya es historia. Hungría se queda en el camino. Yugoslavia está siendo el invitado número 25. Por ahí se pudo haber adelantado a alguien, pero por lo menos lo que sí podemos apuntar con seguridad es que Yugoslavia ya está en Francia 98. Bueno, aquí está en el último momento Tibor Dimbo, centro Lekovic. Apenitas tiene el balón. Qué bien, con las uñas. Detuvo al centro ante la sonrisa ya. Tranquilo por parte de Santrac. Se va a terminar el partido. Sí, el público quiere festejar. El público está pidiendo la hora. Pero no porque su equipo deba salir del campo con la cabeza agachada, ¿no? La debe levantar por todo lo alto, alzar los brazos del cielo. Y bueno, agradecerle a este público también fino, que se ha portado muy bien y que ahora está esperando solamente el cierre del compromiso para el festejo y celebrar que está ya su equipo en Francia. Definitivamente, viene Borovic entregando para Brnovic. Qué bien Yugoslavia, porque no supo solamente conformarse con dos goles. Siguió buscando el espectáculo para esta gente que se dio cita. Y bueno, tratando de lograr la mayor contundencia en los goles, para así asistir a la justa mundial con muchas posibilidades. Con un Miljatovic, que tiene que ser pieza determinante. Con un Jugovic, que ya tiene que aparecer próximamente. Ecuador de calidad, con caza internacional. Que van a tener que dar el extra para darle la satisfacción todavía a su público de aspirar a algo mejor en la fiesta mundial, donde Yugoslavia ya está presente. Y se acaba el compromiso 5 por 0 y el global nos dice 12-1. Yugoslavia con tremenda solvencia para estar en Francia como un invitado más. Un invitado que será realmente con un excelente desempeño que se espera de este equipo en la próxima Copa del Mundo. Bueno, vamos a los mensajes. Regresamos para el resumen del encuentro. Yugoslavia 5, Hungría 0. Volvemos.